Música Dime donde quedo, el sentido de asombro al mirar La inocencia marcho, ese ego crecio, la apariencia compro tu verdad Se apagó la pasión, cuando el suelo enseñó a postergar Te costó la visión, y al secar tu ilusión, aprendiste a aceptar sin pensar Tus ojos andan ciegos sin creer Tu cuerpo no es testigo, que respira un mago en él El milagro habita en todo, busca bien Libre al andar, vuelve a confiar y verás por donde Ir más ligero es crecer, soltando techos y nombres Vivir sin tiempo es renacer Al vibrar en el hoy, perderte adentro sin temer Te libera y responde, que estás tan cerca que no ves Que es esa fuerza mayor, dale eco a tu voz, rompe el velo y traspasa el umbral Deja el juego inferior, esa falsa ilusión, de entre cosas comprar soledad Está en cada rincón, nace vida infinita, señal No revela su autor, ni respeta razón, al que siente en silencio se va La vida es un regalo sin final La muerte es solo un cambio, al abrir otro portal La sombra es solo luz que oculta está Despierta tu sol, luz interior, unión sin bordes Ir más ligero es crecer, soltando techos y nombres Vivir sin tiempo es renacer Al vibrar en el hoy, perderte adentro sin temer Te libera y responde, que estás tan cerca que no ves Que es esa fuerza mayor La vida es un regalo sin final No hay muerte es solo un cambio, al abrir otro portal La sombra es solo luz que oculta está Libre al andar, vuelve a confiar y verás por dónde Ir más ligero es crecer, soltando techos y nombres Vivir sin tiempo es renacer Al vibrar en el hoy, perderte adentro sin temer Te libera y responde, que estás tan cerca que no ves Que es esa fuerza mayor Por dónde quieres a hacer Cuenta la vida de aparte Por qué no ves que no ves Gracias por ver el video.